Esta prueba vuelve a convertirse en una excelente plataforma para conjugar la promoción de la práctica deportiva en el municipio con la difusión de los hábitos de vida saludables y la promoción turística del municipio. Así, el sábado 24 de septiembre, una vez finalizada la carrera en el Mirador de los Cañones, el grupo sanroqueño La Mala Hora actuará en el escenario instalado desde las nueve y media, mientras llegan el grueso de los corredores y en un segundo pase tras la entrega de premios. Por otro lado, la delegación de turismo organiza varios actos, como la ruta de la tapa o un concierto. En lo que se refiere al concierto, el grupo La Contraseña tocará desde las nueve a las once en la plaza Espartero. La Contraseña rinde homenaje al legendario grupo de rock andaluz Triana, con un estilo musical basado en rock progresivo y una alta influencia del flamenco. Por otro lado, desde el viernes a la una y hasta las doce del sábado se pone en marcha la ruta de la tapa Urban Race, con tapa más bebida a tres euros. Antes de la carrera, la Feria del Corredor, instalada el viernes 23 y sábado 24 de septiembre en la Plaza de las Constituciones, es una de las novedades de esta edición, que tendrá entrada gratuita para corredores y acompañantes.